Moriconi está en la valla, da la libera a Moriconi En el arco está Moriconi, Ponce le pegó, Moriconi En el arco Moriconi, Nardoni, Moriconi Tercer penal que ataja al arquero de gimnasia, 1 a 0 Así va Trotta, le pegó Moriconi, Moriconi, da figura El punto extra queda para gimnasia y esgrima de la plata Que venció a estudiantes por 2 a 0 en definición desde el punto del penal La figura, 4 penales